Bienvenidos a la tertulia. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM, un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre educación basada en evidencias. ¿Qué es y para qué sirve? Para esto contamos con la presencia de la doctora Mercedes de Agüero Servín. Ella es licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en investigación y desarrollo de la educación por la iberoamericana y doctora con el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, certificada como psicoterapeuta corporal. Es profesora de las licenciaturas de pedagogía y letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es la subdirectora de investigación en educación de la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la misma UNAM. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Melchor, por la invitación y un gusto estar con Sara y con Marco también aquí compartiendo este tema. Gracias. Y contamos con la presencia de la doctora Sara Loreli Díaz Martínez. Ella es maestra en innovación educativa por la Universidad de Sonora, doctora en administración educativa por el Instituto Pedagógico de Postgrado de Sonora y candidata a doctora en ciencias de la educación en la Breiv Universitet Brussel de Bruselas, Bélgica. Es actualmente profesora e investigadora en el Departamento de Física de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal, Sara? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y por último, con el doctor Marco Antonio González Pérez. Él es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la misma UNAM. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Y me da mucho gusto estar aquí con mis colegas para platicar sobre este interesante tema. Muchas gracias. Pues sí, resulta que la palabra evidencia puede querer decir muchas cosas. El diccionario de la Real Academia dice que es certera, certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Sin embargo, en la academia y en las universidades utilizamos la palabra evidencia desde muchas perspectivas. En esta ocasión quisiera que nos centráramos en la evidencia en términos de la enorme productividad académica sobre educación que genera la comunidad de educadores a nivel, ahora sí que a nivel de todo el planeta. Pues les preguntaría primero, Mercedes, ¿cuál es la relevancia de esto de usar la evidencia académica para la toma de decisiones y las prácticas educativas? ¿Y qué retos existen para, ahora sí que para su aplicación? Claro, Melchor. Pues la importancia, bueno, más que nada nosotros como universidad pública que busca formar profesionales para la solución de problemáticas nacionales y problemáticas globales, ¿no? fundamentales y, bueno, estas épocas de pandemia nos demuestran la relevancia social y la relevancia mundial, global que tenemos económica y, bueno, ni qué decir de salud para enfrentarla. Y, bueno, creo que las evidencias y la forma en que generamos evidencias a través del trabajo científico, pues nos enseña a trabajar en equipo, a trabajar colectivamente y a trabajar transdisciplinariamente. Y, bueno, a fin de cuentas, también es una manera, yo digo, de aliviar sufrimiento global y sufrimiento local, ¿no? Pobreza, hambre, enfermedad, estas tareas que tenemos todavía pendientes, aunque se haya avanzado. Y en cuanto a retos, pues veo el reto que profesores y en México en particular no está generalizado el manejo del idioma del inglés, es que hay muchos mitos acerca del uso de las matemáticas y de cierto tipo de investigación cuantitativa, ¿no? Que se le tacha, siendo la educación una ciencia social, la formación en sociología, la tacha de positivista y entonces se ideologiza. Y, pues, bueno, otro de los grandes retos es como los profesores. En general, de todos los niveles educativos, podemos problematizar nuestra práctica docente y hacer preguntas verdaderamente educativas y hacia la solución y la atención de los desafíos en enseñanza y aprendizaje. Yo lo dejaría aquí ahorita. Gracias, Mercedes. Sara, ¿qué agregarías a lo que comentó Mercedes? Lo relevante de usar la educación basada en evidencias es que esto innegablemente está basado en hechos y datos gracias a que pasó por un proceso sistemático de análisis científico. Por lo tanto, esto es resultado de investigaciones, es resultado de correr una serie de experiencias que al final nos brindan precisamente la información que podemos utilizar para apoyar pertinentemente la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver el ámbito educativo. Específicamente en el caso de los profesores, tenemos el reto precisamente de buscar esa información. Por un lado, no podemos quedarnos llevando la experiencia de aprendizaje de la forma en que lo hemos hecho de manera tradicional. Por lo tanto, los tiempos y la pandemia es el mejor ejemplo de eso. Nos han obligado a incorporar nuevos métodos de trabajo, a incorporar nuevas estrategias, a incorporar la tecnología, a incorporar las plataformas educativas. Por lo tanto, me tengo que documentar, tengo que ver qué es lo que están haciendo en otros lugares, cómo lo están haciendo y de qué manera yo lo puedo traer a mi entorno y más o menos adaptarlo para que pueda funcionar. Entonces, el reto más importante para nosotros los profesores, por un lado, es salirnos de nuestra zona de confort, de aquel método tradicional que teníamos de llegar al aula y trabajarlo todo cara a cara, para ahora trabajarlo a través de los medios y, inclusive, pensar que en algunos momentos no voy a poder ver a mis estudiantes a través de una cámara, solamente voy a poder hablar con ellos y tener contacto con ellos a través de una plataforma educativa. Entonces, ¿cómo va a ser mi rol ahora? ¿Cómo voy a apoyarlos si ya no los tengo enfrente? Entonces, esos son los retos para nosotros los profesores, entender el acervo que se está produciendo y poder, entonces, traerlo para aplicarlo a mi entorno. Sí, porque la sociedad en general concibe que la comunidad de investigadores genera conocimiento y es muy, como muy obvio, muy palpable cuando ese conocimiento se traduce en la generación de las vacunas contra la COVID-19. Pero todas, entonces tenemos unas vacunas que sí funcionan, pero tenemos, por otro lado, la enorme brecha sociológica y educativa para hacer, además de la económica, claro, para hacer que las personas realmente estén convencidas de que las vacunas funcionan. Entonces, esta brecha que hay entre la generación del conocimiento para algunas cosas y la generación del conocimiento de cómo enseñar mejor y cómo implementar mejor la educación que también están por ahí, pero que no estamos acostumbrados a visualizarlos tan explícitamente. Marco, ¿qué podrías decir a este respecto? Mire, yo estoy de acuerdo en esta lectura que acabas de hacer, Melchor, en el sentido de que una de las situaciones que más demanda el uso de evidencia científica como soporte para los contenidos que damos en clases, y esto en todos los niveles educativos, desde la educación primaria hasta el posgrado, es recuperar esos saberes documentados que muchas veces se consideran secundarios en algunos profesores que están más enfocados a la experiencia o a conocimientos que les han dado frutos en su enseñanza, pero no tanto a la cuestión de la documentación científica. Entonces, poder manejar los conocimientos científicos, enseñarles a los alumnos a utilizar la información, trascender su situación de informívoros, del hecho de que estén consumiendo información de manera indiscriminada y que puedan entrar a bases de datos científicas para poder ellos generar su propio aprendizaje y conocimiento. Y bueno, todo esto se tiene que ir enseñando prácticas educativas orientadas a la búsqueda de recursos de información bien sustentados científicamente, avalados en revistas. Tenemos en la actualidad un gran número de bases de datos en la UNAM, en otras universidades y resulta que en muchas ocasiones los alumnos continúan con sus prácticas de información incierta, por no decir fake news o teorías conspirativas, que me gustaría hablar de eso más adelante. Y es responsabilidad entonces del docente poder generar estas prácticas de búsqueda de información, de manejo de información que sean realmente las que den los contenidos de aprendizaje en los estudiantes. Gracias, Marco. Sí, regresando al ejemplo de la pandemia, la comunidad científica mundial y las instituciones de educación superior tenemos esta enorme tarea de generar conocimiento original para beneficio de la sociedad, en cierto sentido, si bien también la búsqueda del conocimiento tiene muchos senderos y muchas aristas. Pero así como queremos saber cuál medicina es la mejor para tratar la pulmonía por el virus COVID-19, caray, también es importante reflexionar sobre cómo podemos enseñar mejor. Recuerdo cuando empezó la pandemia y que emigramos a la educación en línea, la pregunta es, ¿sirve la educación en línea? Y no hay más que echarle un vistazo a la literatura académica publicada de las últimas tres décadas para encontrar una gran cantidad de información que puede ayudarnos a hacerla de una mejor manera. Entonces, la educación es un proceso que habitualmente está como, ¿cómo decirlo? No escondido porque es algo que vivimos y que es explícito, pero en términos de los saberes disciplinarios, yo soy médico pediatra, la expectativa es que yo sepa cómo diagnosticar y tratar las enfermedades de los niños, pero está escondida una premisa de que por ese solo hecho yo puedo enseñar pediatría bien, que es algo que les gustaría, que me gustaría que retomáramos en el siguiente bloque, ¿no? Porque el saber un tema, sea astronomía, física, ingeniería, arquitectura, no garantiza que uno lo puede enseñar bien. Y por otra parte, las decisiones educativas a nivel gobierno, a nivel familia, a nivel escuela, como el regresar o no a las aulas, pues debe estar informado de preferencia con datos e información obtenidos de manera rigurosa. Les agradezco esta primera intervención y a continuación vamos a escuchar a un especialista sobre este asunto de cómo busca y utiliza productos de investigación sobre educación para informar y mejorar su práctica docente. Sí, uso ese tipo de recursos. La primera vez que recuerdo que hice una búsqueda de ese tipo fue cuando comencé a dar clases de física y de matemáticas porque tenía la duda de en qué orden debía llevar las actividades para que los estudiantes aprendieran mejor. Entonces, recuerdo que encontré un texto en el que se recomendaba que comenzara con actividades más orientadas a la acción, después que utilizara algunos elementos gráficos y al final utilizara lo que puede ser más abstracto y más simbólico. Y entonces, a partir de eso, comenzaba introduciendo los temas vinculándolos con la vida real, después yo utilizaba algunos esquemas y hasta el final utilizaba las fórmulas y pues funcionó bastante bien. Otro tipo de recursos que comenzó a utilizar fueron las revisiones sistemáticas que en sí son estudios que recopilan información sobre un tema para responder ciertas preguntas de investigación y esto ayuda bastante para introducirse a un tema por primera vez. Y por otro lado, otro tipo de recursos son los meta-análisis que se parecen mucho a las revisiones sistemáticas pero incluyen una evaluación estadística y esto permite comparar distintas opciones de hacer las cosas como pudieran ser dos métodos o dos herramientas. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el uso de la evidencia publicada en investigación educación en la práctica educativa. Todos hemos usado muchos métodos para estudiar, muchos de nosotros subrayamos, marcamos de colores los párrafos, leemos una y otra vez y resulta que hay bastante evidencia publicada en la literatura científica de que unas de estas cosas no sirven como las que acabo de decir y que sirven más otras cosas como el distribuir el aprendizaje, el contestar exámenes varias veces para mejorar cómo aprende uno. Entonces, hay muchas cosas que no estamos acostumbrados a buscar como docentes. Yo les preguntaría, Marco, ¿qué tipos de evidencia hay que pueden rescatar los docentes para mejorar su práctica? ¿En qué bases de datos o qué fuentes de información recomiendas? ¿Y qué tan bien preparados estamos los docentes para llevar a cabo estas tareas? Muy bien. Definitivamente que en los últimos años, como se comentó hace un momento, pues hay toda una explosión de información científica que está alojada en diferentes sitios, principalmente por las bibliotecas digitales. Hay bibliotecas digitales de libre acceso que son pues a las que uno puede entrar si no tiene los permisos para buscar revistas de información científica de paga, como puede ser DOAJ. En mis clases yo les comento a los estudiantes que les tengo elaboradas unas listas de bases de datos para publicaciones que pueden referenciar donde aparece también pues las colecciones de tesis doctorales de distintas universidades, principalmente de España, nuestra biblioteca digital que es maravillosa para los estudiantes que pues son alumnos de la universidad y que pueden tener su acceso con sus claves para poder tener esa información que además pues sabiendo cómo acceder a estas bases de datos uno puede hacer búsquedas específicas con una serie de características que son de utilidad y que el profesor tiene que demandar para que los alumnos tengan información actualizada como los rangos de fecha de publicación enseñar a los alumnos la biblioteca digital lo hace y las bibliotecas digitales de muchas universidades del país a saber cómo utilizar mejor sus bases de datos cómo hacer consultas específicas hacer búsquedas por términos también bien concretos pero además hay una serie de recursos en la actualidad que pueden tener y que tienen su fundamento científico como son pues los recursos digitales de aprendizaje que están en repositorios nosotros en la UNAM tenemos nuestros repositorios donde un alumno puede saber que con toda confianza entrar a esos espacios para tener información actualizada en términos de trabajos publicados en PDF o videos o podcast y también hay muchos recursos que de manera libre uno puede entrar por ejemplo YouTube o el Google Scholar que también sabiéndolo utilizar es maravilloso conociendo los cada una de las características de esas bases de datos entonces creo que también es una tarea del profesor poder enseñar a los estudiantes a explotar mejor esas bases de datos y a tener información que es evidencia de el conocimiento actualizado gracias y el profesor tiene que poner el ejemplo Mercedes continuando con lo que nos comparte Marco pues bueno si hay hay varias revistas científicas de investigación educativa de importancia que las podemos encontrar en la base de datos de ERIC que es una base de datos especializada en educación sin embargo hay otra base de datos muy interesante que es la Academic Search Ultimate ahora se llamaba antes Complete que la que yo utilizo y mando mucho a mis estudiantes sobre todo cuando tengo estudiantes de otras disciplinas porque ahí es donde se publican muchas investigaciones educativas de las distintas disciplinas de historia química o de otros quehaceres también me gustaría comentar la importancia de distinguir entre los tipos de fuentes como decía Joaquín hace un momento no todo es una investigación científica y no todas las investigaciones científicas tienen la misma calidad si bien se están utilizando muchísimo las revisiones sistemáticas hay de distintos tipos y también desde la investigación cualitativa hay las por ejemplo ahora las metanografías además del metanálisis también encontramos mucha investigación evaluativa de muchísimo interés entonces las fronteras entre la investigación educativa relativa a los procesos que se dan de enseñanza aprendizaje y la investigación evaluativa no es muy clara muchas veces y tenemos que recurrir también la importancia que están tomando los estudios estos aleatorizados a los que se llaman de aleatorización y de grupos control esos fueron sacados de las prácticas de la educación por dos razones fundamentales una para que la educación tuviera mayor integridad y se separara más de la psicología como una disciplina propia con un objeto de estudio propio pero ahora vemos la importancia de hacer esto sobre todo para la toma de decisiones en los sistemas educativos nacionales por niveles también vemos como las comunidades profesionales son fuentes importantes los colegios profesionales son fuentes importantes y sacan información fundamental o también me parece que los modelos clínicos educación y medicina tenemos esta semejanza yo considero que somos ciencia que nos alimentamos de muchas ciencias que somos arte por esta parte clínica pero también tenemos toda esta fuente de información desde la experiencia que trabajamos y que en educación no se trabaja tanto como en medicina trabajar con los casos se construyen los casos y esas son fuentes de información para trabajar colectivamente para tomar decisiones y mejoras en la enseñanza yo aquí sería lo que tuviera que decir gracias Mercedes Sara bueno yo a partir de lo que han comentado mis compañeros que estoy totalmente de acuerdo con ellos yo voy también un poco más sobre las técnicas de la búsqueda de información de localización de la información y una de ellas es la autoría me parece a mí que es muy importante que los profesores vean quién es la persona que está publicando a qué se dedica cuál es su currículum qué es lo que está haciendo cuáles son sus líneas preferentes de investigación me parece que es muy importante conocer al investigador o a la persona que está publicando sabemos perfectamente que en las bases de datos pues y en estos sitios donde son publicados y hay este arbitraje de pares etcétera pues no son filtros suavecitos los que pasan son filtros verdaderamente fuertes y que uno tiene que cumplir con eso entonces es muy importante que también los profesores sepan quiénes están publicando y a qué se dedican por otro lado también la vigencia de la información es de todos conocido que por lo general uno busca que la información sea de a lo más cinco años atrás entonces precisamente por todas las modificaciones por toda la dinámica que hay en la publicación en la creación en la generación de estos acervos es importante que se tenga uno en cuenta la vigencia no quiere decir que las que están después de cinco años no sean buenas no para nada simple y sencillamente tenemos que tomar en cuenta la actualización de esos elementos de esos análisis y de esas investigaciones por otro lado también si es posible contactar al autor esto también es muy importante porque a veces leemos su trabajo leemos su investigación y nos surgen dudas inclusive nos surgen dudas de que cómo puedo aplicar eso en mi contexto cómo puedo yo traer toda esa metodología o este caso que se parece más o menos a lo que yo estoy viviendo cómo lo puedo aterrizar tanto en mi aula como en mi trabajo de investigación como profesor entonces me parece a mí que es muy importante tener en cuenta eso a la hora de poder hacer contacto con estas personas con los que están haciendo la investigación y por otro lado también no solamente quiero enfocarme en la parte del acervo bibliográfico que es sumamente importante sino también en las comunidades de práctica que están surgiendo entonces yo estuve haciendo una investigación y encontré que existe el CEBE de la UNAM que es la comunidad de educación basada en evidencias está vigente es cbe.unam.mx por si quieren visitarlo está muy interesante pero también está el Banco Interamericano de Desarrollo que está verdaderamente haciendo un esfuerzo grande para trabajar precisamente la forma en que funciona la educación a través de políticas educativas basadas en evidencia tiene inclusive un curso muy interesante yo ya me suscribí es un curso gratuito también tiene una parte donde si uno paga obtiene el diploma pero está gratuito entonces está muy interesante todo lo que están abordando y sobre todo qué evidencias son las que sí funcionan para apoyar las políticas públicas y por último voy a mencionar el STEM Community que es del Reino Unido donde también aquí tenemos una comunidad de práctica que está enfocada en las mejores evidencias de la enseñanza de las ciencias entonces este se llama STEM Community Best Evidence Science Teaching y el sitio es stem.org.uk lo pueden encontrar ahí entonces también es importante acudir a estas comunidades porque aquí es precisamente donde se está viviendo día con día lo que se hace y sobre todo se comparten recursos se comparten experiencias se comparten bibliografías se comparten instrumentos entonces es importante también acudir a este tipo de comunidades de práctica gracias uno de los enormes retos es no nada más buscar la literatura que hay sobre cualquier tema en este caso temas educativos sino después tener acceso a ella que en países como el nuestro a veces es difícil en las universidades tenemos enormes bibliotecas digitales con mucha de esta información desafortunadamente a veces subutilizada pero después hay que leerlas interpretarlas y la literatura académica esté escrita en tal forma que es difícil de entender para el que no es especialista en el área entonces ese reto de jalar lo que está publicado sobre algo educativo por ejemplo el aula invertida como método de enseñanza para ver si funciona ver cómo lo adapto a mi contexto cómo lo combino con mi experiencia es uno de los grandes retos que tenemos como docentes pero como dice Richard Henry Dan el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender entonces si estamos con esta cuestión de que estamos enseñando nuestra disciplina y si la disciplina es educación pues obviamente esto es en un sentido mucho mayor pero cualquier disciplina que enseñemos pues tenemos que hacer el esfuerzo por enseñarla mejor para que los estudiantes tengan un aprendizaje más apropiado y esto tiene que ver con políticas institucionales políticas nacionales y internacionales como ya comentaron ustedes cada vez hay más recursos para explorar este tema pues les agradezco sus comentarios a continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el uso de la evidencia académica en la práctica docente en la práctica educativa las decisiones en la vida real luego son dicotómicas es decir regresamos o no regresamos a las aulas utilizamos el aprendizaje híbrido o el aprendizaje presencial o el aprendizaje en línea completo utilizamos el aula invertida como estrategia de enseñanza hacemos exámenes de libro abierto en línea para la condición actual de la pandemia todas estas preguntas pueden tener respuesta revisando la literatura el reto es que México produce menos del 1% de la literatura académica mundial por lo tanto el 99% y un poquito más es generado en otros países y esto tiene un enorme reto de trasladar ese conocimiento a la práctica local pues como ven Sara como podemos como docentes como instituciones mejorar el uso de la evidencia en educación superior y como utilizar la evidencia generada ahora sí que en otros países bueno es un reto interesante sin embargo tenemos que tener en cuenta y sobre todo no perder de vista que primero que nada como profesores tenemos que estar al tanto de los métodos que me funcionan y los métodos que no me funcionan en el aula o que definitivamente no son acordes a los temas que estoy abordando esto me me lleva a mí entonces a conocer a mis estudiantes primero que nada pero también una vez que yo conozco a mis estudiantes es ok qué métodos puedo implementar y para eso me sirve mucho la evidencia de los métodos que se han producido tanto en mi país no importa que sean poquitos pero también como los que se producen afuera entonces yo tengo que ver cómo funcionan y cómo se implementan cuáles son los métodos que se usan para darle seguimiento y cómo yo los puedo traer a mi aula es bien sabido que en universidades en el extranjero a veces los grupos de profesores tienen un equipo que les apoya de los recursos multimedia por ejemplo etcétera pero en nuestro país la realidad es otra nosotros como profesores nos tenemos que hacer cargo de todo entonces aquí lo importante es que en cosas pequeñas pero sustanciosas yo puedo tener ese tipo de resultados yo puedo implementarlo en mi aula y ver qué cosas me van funcionando definitivamente no puedo permanecer tampoco solamente viendo lo que se produce en mi país porque entonces me quedo solamente en un cúmulo muy pequeño de conocimiento y sobre todo en un cúmulo muy pequeño de desarrollo de habilidades y competencias en los muchachos entonces tengo que voltear hacia afuera necesariamente para ver cómo lo están haciendo y sobre todo para ver lo que está demandando el entorno global en ese sentido entonces me parece muy importante que los profesores si estemos conscientes de que no solamente el método que he utilizado por 30 años me está funcionando o me tiene que funcionar no y menos con esta situación de la pandemia que nos vino a poner de verdad contra las cuerdas con respecto al uso de las plataformas educativas y de la educación en línea o sea aquí nos quedó claro que la educación en línea sí funciona el detalle es que la tenemos que tener muy bien implementada y tengo que tener muy claro como profesor cuál va a ser mi forma de trabajo ahora a través de esta nueva modalidad yo les cedería aquí la palabra a mis compañeros para ver cuál es la opinión de ellos gracias gracias a la Mercedes pues bueno yo me voy a remitir a la experiencia que tenemos Melchor y que tú es tu iniciativa y la has impulsado a los cursos de educación basada en evidencias que estamos teniendo en la CUAYED para la formación de los profesores y apoyar y vincularlo con la importancia que tiene la formación y la literacidad académica y científica que es una de las grandes deficiencias de nuestro sistema educativo nacional como mencionaban mis compañeros acerca de la del STEM famoso ¿no? entonces ahí el gran reto que tenemos para en general todos que transitamos por el sistema educativo nacional para comprender para apreciar para poder evaluar con la solidez o la integridad de alguna investigación y por el otro lado el involucramiento de la investigación educativa para informar a la práctica y el papel que ciertas escuelas o ciertas universidades tienen para crear ambientes fértiles y ricos para generar investigación educativa que atienda a los problemas fundamentales del sistema y de la formación docente entonces yo veo a dos niveles por un lado a nivel de las instituciones para mejorar infraestructura institutos de investigación no hay en México un instituto de investigación o algunos institutos de investigación especializados en investigación aplicada sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos niveles educativos ese es un área vacía y los pocos institutos de investigación que existen son iniciativas casi personales entonces eso hace que la investigación tenga poco impacto y se realice no por grandes equipos ante problemas complejos también enfrentamos en México en la investigación educativa la necesidad de robustecer el conjunto de conocimientos que generamos al respecto los estados del conocimiento del comie por lo menos en aprendizaje muestran como es un tema prácticamente abandonado son otras las preocupaciones sin embargo es esa la constante queja y lo que hace noticia en los medios masivos y creo que también necesitamos hacer más investigación como decías hace rato para la efectividad y para la relevancia y la pertinencia de los planes de estudio de los contenidos como dice Sara de los métodos de las estrategias de las técnicas que son más efectivas y no quedarnos en esta idea como profesores de lo que me late de lo que yo valoro de lo que a mí me funciona con un grupo y cambia entonces es pasar de una educación sesgada centrada en mis valores o centrada en mi intuición a una educación que muestre eficiencia y que esté basada en estas evidencias entonces nos vamos a la necesidad de fomentar la profesionalización y el reto mayor que yo veo es el cambio de actitudes docentes hacia la investigación entonces necesitamos profesores que se involucren en la investigación educativa aplicada que sean competentes y que sean habilidosos en hacer prácticas basadas en evidencias creo que es necesario crear e implementar una cultura de la investigación dentro de la docencia que sea rica y que sea extendida desde la educación basada en evidencias y una práctica basada en evidencias y bueno claro entonces aquí vienen las instituciones y los recursos incluso Cámara de Diputados que se ponga a tiempo recursos disponibles para los docentes para hacer investigación de la práctica y que eso se valore desde los ámbitos financiadores o las agencias financiadoras y ahí yo dejaría Así es Mercedes muchas gracias Marco ¿qué agregarías? Sí bueno yo quisiera comentar que pienso que en estas épocas de en este periodo que hemos estado viviendo en la pandemia ha resultado de gran impacto para profesores alumnos e instituciones y en un buena uno de sus impactos ha sido replantearnos obligadamente el rol del profesor el rol del alumno y también pues como las universidades las escuelas en general se tienen que ir moviendo a las nuevas condiciones que se nos impusieron y que una vez que volvamos a a una nueva normalidad si es que eso es posible tener todas estas experiencias para de aprendizaje para manejarlas a nuestro favor desde mi punto de vista en el caso del profesor pues nos hemos dado cuenta que teníamos carencias en muchas áreas y que hemos tenido que enfrentar pues aprendiendo rápidamente de el uso de la información de cómo poder buscar información llevársela a los estudiantes compartirla o orientarlos a donde pueden tener esa información científica que se constituyen evidencias en la argumentación científica por otro lado en las nuevas técnicas didácticas o utilizar técnicas didácticas para poder enriquecer nuestras clases mediadas por tecnología que es algo que se tenía por ahí olvidado porque las técnicas didácticas se aplicaban principalmente en el salón y ahora pues nos vemos forzados a incluirlas en nuestra forma de dar clase por medio de la tecnología y por otro lado la creación de recursos digitales y esa creación de recursos digitales de aprendizaje que forman parte del perfil del profesor muchos autores hablan de esta necesidad del perfil del profesor del futuro y que ya está en la actualidad pues nos hace que enriquezcamos nuestras clases con podcast videos infografías etcétera entonces eso es por un lado del lado del profesor por parte del estudiante pues ahora tiene el acceso y el tiempo para buscar información y por lo tanto tiene que ser consciente de que toda la información que va generando para su formación profesional debe estar basada en datos probados no teorías de la conspiración o conocimiento del sentido común y esa es la oportunidad que están teniendo los estudiantes de poder hacer esa búsqueda y de publicar en ensayos en carteles o en algunos sitios compartidos de aquello que han buscado yo creo que eso es muy importante que se está dando en esta época de pandemia dramática y en las instituciones igual ya hemos visto por ejemplo todos los esfuerzos que está haciendo la CUAYED para generar estas tertulias y otros programas y la capacitación que se está dando en la UNAM y en otras universidades para enriquecer la práctica docente de los profesores que estaban acostumbrados a la presencialidad entonces creo que todas esas prácticas y experiencias han enriquecido al profesor definitivamente gracias Marco si es que pensando lo que dije hace rato de menos del 1% también hay que ver el vaso medio lleno porque literalmente hay cientos de miles de documentos y de trabajos de investigación y de libros y de estudios generados en países latinoamericanos que pudieran que deberían ser insumo para nuestra toma de decisiones y nuestra práctica una de las cosas que vemos que hemos tocado mucho en la tertulia lo de la desinformación y las fake news etcétera pues es que también en educación existe una serie de mitos hay inclusive estudios de lo que llaman neuromitos que más del alrededor del 50% de los profesores creen a pie juntillas una serie de cosas que se han demostrado categóricamente de forma rigurosa que no son ciertas como los estilos de aprendizaje como este mito de que los más jóvenes son capaces de hacer multitareas entonces eso lo discutiremos en otra tertulia pero estos mitos hacen mucho daño porque se convierten después en costumbres en las instituciones educativas yo creo que es tremendamente importante tratar de cerrar esta brecha de usar lo que se tiene y como ya dijeron ustedes como dijo Mercedes ampliamente tenemos que generar nuestro propio conocimiento original adaptado al contexto porque en educación el contexto es reina iba a decir rey es reina el contexto en investigación en educación entonces les agradezco sus comentarios a continuación vamos a escuchar a una especialista también sobre el tema sobre de qué manera utilizan los docentes de nivel superior los conocimientos académicos generados sobre educación principios pedagógicos didácticos obtenidos de la literatura académica bueno no podría hablar de la generalidad de todos y todas las docentes pero sí puedo hablar desde mi propia práctica y de lo que conozco de algunos colegas y pues es complejo ya que como mencioné pues la literatura académica está ahí pero muchas veces no la consultamos a veces es más fácil que nos llegue alguna producción académica sobre estos principios pedagógicos y didácticos a partir de algún curso o taller porque ahí se comparten estos materiales a veces uno identifica alguna cita o referencia dentro de esos espacios formativos y ya vas y lo buscas profundizas en eso también puede ser que te lo recomiende alguna colega o si formas parte de algún seminario o colegiado docente ahí también pueden ser compartidos y discutidos algunos materiales pero hay que tener en cuenta que esa selección ya pasó por uno o varios filtros el de la selección de materiales que es premeditada para ese curso o taller el de quienes hacen esa revisión y selección para algún propósito o sea es decir en realidad no sabemos si es lo que se ajusta de manera más cercana a lo que estamos experimentando en nuestra práctica y es simplemente lo que llega a nuestras manos y en ocasiones resulta de provecho para nuestras necesidades de enseñanza y evaluación pero en el mejor de los casos nos lo cuestionamos y reflexionamos al respecto no es necesario que como dicen nos entre el gusanito y demos un paso más allá para ampliar nuestro panorama sobre el tema pasar de ser únicamente receptores pasivos de esas letras a ser lectores consumidores informados de esa producción académica si realmente nos interesa o nos apela es bien importante ser activos en ello no solo tomar los cursos y talleres y recibir todo lo que ahí nos comparten sin hacer el ejercicio de llevarlo a la reflexión y a las necesidades de nuestra propia práctica docente tenemos que leer y leer valorar lo que estamos leyendo y preguntarnos ¿qué me está aportando este texto? ¿cómo voy a llevarlo a mi práctica? ¿los autores sostienen un buen argumento en lo que mencionan? ¿en qué otros autores se apoyan? ¿cómo analizaron sus datos y resultados para afirmar lo que nos comparten en su texto? también creo que el diálogo con nosotros con compañeros o compañeras docentes nos ayuda mucho a aterrizar todo ello a problematizarlo reflexionarlo para escucharnos y también escuchar a un par en lo que dice al respecto y tomar en cuenta el resultado de estas conversaciones dentro de lo que consideramos para enriquecer nuestra práctica como docentes me parece bien importante no dar por buena alguna estrategia alguna aplicación o un proceso solo porque está de moda o porque es lo que se hace en otros países o porque todo el mundo lo está haciendo sino realmente indagar si eso que está de moda realmente propicia o genera eso que yo identifico que es necesario en mi aula y sobre todo realmente indagar si esa es la forma más pertinente de hacerlo no siempre te tiene que acompañar la literatura pero es en estos casos donde necesitamos la certeza de la rigurosidad científica que al apoyarnos en ella nos puede ayudar de manera importante en los momentos en los que tomamos decisiones es importante dejar de buscar la receta ya hecha y más bien generar la propia tomar esas experiencias nuestras necesidades las cualidades particulares del contexto de nuestra docencia e integrar la producción de conocimiento académico publicado que sea pertinente a nuestra situación para así hacerla muy a la medida estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el uso de la evidencia de la evidencia en educación la investigación en educación tiene un récord pobre de cambiar la práctica me decía un colega canadiense el doctor Jeff Norman porque para los maestros el currículo y la manera de enseñar forma parte de nuestra propia personalidad entonces es muy difícil cambiar lo que hacemos como docentes pero yo creo que el reto sobre todo exacerbado por la pandemia nos plantea que tenemos que utilizar la mejor evidencia publicada para poder enseñar mejor en este contexto y tratar de generar nuestro nuestro propio conocimiento en nuestros en nuestros diferentes países latinoamericanos que tienen sus muchas particularidades que los hacen diferentes de los que genera la mayor parte de la literatura científica entonces les pediría Marco algunas recomendaciones reflexiones finales como ves que nos dirías y muchas gracias yo creo que es importante tomar el reto como profesores y también invito a los estudiantes de explotar las bases de datos tener información científica actualizada a los profesores pues tener una serie de prácticas vinculadas con las técnicas didácticas obligan a los estudiantes a sustentar sus actividades por ejemplo basada en proyectos o aprendizaje de casos o ABP es aprendizaje basado en problemas el alumno por la misma actividad académica se ve obligado a buscar en fuentes de información actualizada entonces yo creo que el profesor debe de tener estas prácticas estar muy cierto de que es importante que la información científica sea la que sobresalga en la argumentación enseñar a los estudiantes argumentación y cómo referirse a sus fuentes enseñar a los estudiantes a generar un pensamiento crítico yo tenía un profesor cuando estudié el doctorado se me hacía muy interesante su clase porque él nos daba lecturas actualizadas en psicología y la clase consistía en que nosotros no expusiéramos el texto sino expusiéramos cuál era el error en esos artículos de qué otra forma se pudo haber planteado esa investigación entonces nos obligaba no a repetir sino a cuestionar con base en evidencias en artículos publicados en revistas científicas y eso es muy importante porque en estos tiempos y en los tiempos por venir no solamente en el ámbito académico sino en el ámbito social los jóvenes principalmente los jóvenes tienden mucho a no verificar la información hace rato se comentaba sobre creencias que han tomado fuerza por ejemplo hay toda una corriente que dice que los profesores en México no estamos vacunados porque tenemos una vacuna china que no sirve y lo repiten y lo repiten y se hace una creencia casi un hecho sin que exista una evidencia de ir a consultar pues los datos de prueba de la vacuna cancina por decirlo de una forma entonces a mí quisiera terminar con mi participación diciendo que si es importante que los profesores actualicemos nuestra bibliografía nuestras lecturas de hecho pues nuestros programas que son aprobados en la universidad permanecen inamovibles hasta cinco años entonces pues eso un profesor puede decir bueno ahí está la literatura no se ha actualizado el programa pero nos tenemos que ver obligados a actualizar gracias gracias Marco Sara algunas reflexiones pues son varias este y yo lo lo voy a a trabajar en varios niveles por ejemplo en el caso de los macroescenarios hablando de 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 las instituciones me parece que es muy importante incrementar el acervo bibliográfico en nuestras bibliotecas pero también abrirlo a la población o sea me parece que de repente pudiéramos pensar este que son de nosotros y son solamente para los estudiantes etcétera pero se nos olvida que las instituciones educativas deben de tener un vínculo muy fuerte con la sociedad precisamente en tratar de abatir esto que mencionaba Marco la desinformación y la única manera de abater y esto es precisamente con las investigaciones que llevan metodologías sistematizadas y que ofrecen los datos fehacientes de los estudios que se están realizando entonces creo que en ese sentido debería también de estar abierto este hacia la población para que fuera este de consulta y que sobre todo también fueran espacios de discusión ¿no? de la población con los investigadores hacia dentro de la universidad también luego lo quiero aterrizar también a la parte de los mesoescenarios toda la parte administrativa de las instituciones tiene que estar consciente de que en las instituciones de educación superior la mayoría se produce ciencia entonces hablando de ciencia también existe la ciencia de la flexibilización de los procesos de la importancia de que estas personas que trabajan en la parte de la administración también se documenten también vean la importancia de los productos de la investigación aplicados en sus en sus actividades entonces esto va a permitir que se tengan procesos mucho más flexibles que se tengan menos aspectos burocráticos y que se pueda dar una agilidad en la vida dentro de las instituciones y esto gracias precisamente a todo este acervo científico que nos dice que sí se puede hacer y que se pueden tener muy buenos resultados y por último lo voy a aterrizar en la parte de los microescenarios que es en el aula que es donde trabajamos los profesores que es donde convivimos estudiantes profesores y la experiencia de aprendizaje y la experiencia de enseñanza aquí definitivamente necesitamos como profesores sistematizar el trabajo de recopilar la información producida de las experiencias de aprendizaje de la evaluación de cómo me fue de qué fue lo que hice de qué le moví de qué le ajusté etcétera de todo esto y sobre todo compartirla con mi comunidad de práctica y decirles hice esto y me funcionó de esta manera ¿qué puedo hacer para mejorarlo? y obviamente a partir de eso también compartirlo hacia afuera de mi institución porque también es importante esto que mencionábamos hace rato si bien es cierto somos un país que produce poquito bueno pensemos en que entonces esto me va a permitir compartir lo que estoy produciendo compartir las buenas prácticas y eso definitivamente insisto va a permear lo que estamos haciendo gracias Sara Mercedes para no repetir me iría más hacia población abierta y hacia la importancia de la de la profesionalización docente en el hilo de esta argumentación hacia la importancia del consumo y el uso del conocimiento científico para la formación docente que es algo que no se hace y con eso incluyo las escuelas normales y las escuelas pedagógicas nacionales y en la vida cotidiana entonces tendrá que haber una puntual intensiva y muy intencional deliberada formación científica desde la escuela primaria hay colecciones de divulgación científica y colecciones científicas de acceso a cualquiera el fondo de cultura económica tiene unas maravillosas otras editoriales importantes también y ahí voy al punto que señalaba también marco de la importancia de la argumentación tanto del lado de las humanidades y de las ciencias sociales como del lado del STEM de las ciencias tecnologías ingenieras y matemáticas hay prejuicios y desconocimientos de los métodos de argumentación filosófica y literaria o científica y desde la lógica matemática entonces yo creo que ahí hay que acercarse para poder conocer lo mejor de la ciencia y que aquí hay dos cuestiones que me inquietan y que está relacionado con el pensamiento crítico pero también con el pensamiento divergente y con el pensamiento comprensivo y explicativo hacia una mayor integridad intelectual y hacia la formación ética de los ciudadanos donde la razón sea el timón de la conducta porque no lo tenemos eso muy claro los profesores a ningún nivel o algunos sí pero no está como política y no está en la formación y la otra es que de esta manera yo soy una convencida de que el pensamiento científico la literacidad académica y científica nos permiten mantener la inquietud lo que tú decías que siempre se aprende toda la vida hay que seguir aprendiendo ¿no? entonces en la ciudadanía hay que mantener la inquietud la curiosidad la capacidad de asombro en los estudiantes y en los ciudadanos y que si voy a comer más brócoli porque dicen que es bueno para prevenir el cáncer va pues léete un articulito ¿no? en vez de que estés comiéndote la verdura que no te gusta digamos por ahí hay excelentes revistas de divulgación científica también en la universidad está como ves la nuestra la revista digital universitaria y esas son buenas maneras de comenzar en la escuela básica hacia la formación científica ahí diría yo es un tema importantísimo yo quisiera cerrar nada más leyendo dos líneas de nuestra carta magna la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo tercero donde dice todo individuo tiene derecho a recibir educación quiero puntualizar el apartado 2 que dice textual el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico ahí está en la constitución yo creo que démosle vida a la constitución en este sentido pues de nuevo les agradezco a a a a Sara Mercedes y Marcos sus participaciones y estamos en comunicación y nos veremos nos veremos luego en otra tertulia las muchas leves festeja sur la Gracias por ver el video.